¿Qué es la Embajada de Suiza? ¿Qué es la Embajada de Suiza en Caracas? Por cierto, una buena noticia es que ya llegó el embajador de Suiza a Venezuela, estuvo mucho tiempo con un encargado de negocio, pero Flor Boirol, que es la Presidenta de las Amas Suizas, es quien nos pueda informar. Sí, tenemos un nuevo personal en la Embajada, el señor Didier Chassot, él está todavía en la parte de acreditación diplomática, es cuando presentan credenciales al Estado venezolano. Pues tiene muy poco tiempo en el país y viene con una idea de renovar un poco la imagen suiza en Venezuela. Hay muchos negocios suizos en Venezuela, siempre ha habido comercio con Suiza, ¿no? Siempre hay grandes empresas en Venezuela de origen suizo y hay muchas empresas venezolanas que usan maquinaria suiza también, que de repente son 100% venezolanas pero utilizan maquinaria suiza. Además Suiza tiene esa característica de tres países en uno, la Suiza alemana, la Suiza italiana y la Suiza francesa, ¿no? Correcto, sí. Tienen tres idiomas, tres culturas, tres en un solo país. Ustedes forman parte de las Damas Suizas en Venezuela, ¿cuántos años tienen funcionando? En febrero del año que viene cumplimos 70 años de labor de las Damas Suizas desde que empezaron y se organizaron para hacer bazar. ¿Están vinculadas con la Embajada y con los empresarios suizos en Venezuela en tu caso? Sí, tenemos una estrecha relación con la Cámara Suiza, que es la que maneja las empresas suizas venezolanas. Y tenemos, la Embajada es nuestro soporte y nuestro apoyo para todas las actividades que... Este fin de semana tienen actividades ustedes que son interesantes, invitar a nuestros televidentes, ¿no? Sí, este año tenemos el Festival Anual de las Damas Suizas en el Hotel Marriott del Rosal, el JW Marriott. A partir de las 12 del mediodía tenemos comida suiza típica en el lugar para comer y comida para llevar. Es decir, trajimos chocolates, mostazas, quesos, souvenirs, diferentes tipos de productos traídos especialmente de Suiza para la ocasión. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿A qué horas comienza? ¿Cómo llegar allí? ¿Cómo participar? Se pueden estacionar en todos los estacionamientos alrededor del JW Marriott. El Centro Lido está habilitado, Torre Europa, Galipán. Están todos habilitados para el festival. Van a estar desde el mediodía hasta las 8 de la noche. ¿Ese financiamiento que ustedes logran es para actividades sociales? Nosotros apoyamos, no mantenemos. Apoyamos 8 instituciones que cada año les solicitamos un proyecto, se analiza el proyecto y se les otorga el financiamiento del dinero para ese proyecto. ¿En qué áreas están trabajando? Pues tenemos un ancianato, una casa hogar, una clínica, un instituto de madres adolescentes, un instituto técnico que está en los espacios de Santa Teresa, que es un instituto de formación técnica suiza al estilo INSEE, pero hecho aquí. Háblanos de eso, es interesante hoy hablar de esa colaboración suiza en materia tecnológica porque tienen ellos una especie de carreras profesionales cortas para trabajo. Técnicas, correcto, sí, son mecánica, electromecánica, ellos son muchachos de 16 a 18 años que las empresas patrocinan a estos muchachos durante 3 años y cuando salen al tercer año salen a hacer pasantías en las empresas patrocinantes y se les forma a nivel técnico para estas carreras, para que ellos puedan desempeñarse como mecánicos, pero formados como la formación suiza. Quien quiere informarse sobre Suiza puede ir a la embajada, al consulado, tienen brochures sobre todo esto, ¿no? Sí, 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 están disponibles en la Torre Letonia de la Castellana. Hay un centro también allí, ¿no? Está en la Torre Letonia y en la Torre Europa están las oficinas de la Cámara y de las Damas, donde tenemos los espacios de la comunidad suiza. Para terminar entonces, repite nuestra invitación para que nuestros clientes puedan asistir. JW Mario del Rosal, a las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, el Festival Anual de las Damas Suizas, con gastronomía típica y productos traídos para la ocasión. Bueno, vamos a aprovechar también con Globovisión de entrevistar al embajador nuevo de Suiza. Creo que va a estar ahí durante el día. Y, por supuesto, veremos los chocolates suizos que son tan extraordinarios, ¿no? Sí, sí, sí. Además también los productos suizos, el fondue. Con materia prima venezolana. Bueno, vamos a un corte y seguimos conversando sobre temas internacionales en otros escenarios y en otras realidades. Gracias a Flor Fogelol, presidente de las Damas Suizas en Venezuela. Siempre nos acercamos a los institutos, centros, casas. Lo hicimos con la Casa Canaria, hace poco también con la Casa Gallega. Estuvimos en el Club Ítalo y, por supuesto, estaremos también presentes en las actividades de las Damas Suizas. Regresamos muy pronto. Gracias. Gracias.